Adiós rancho de la cumbre, adiós a todos los andas, no ve la ruta más corta, sé que no se lo esperaba, el pocho le llamaba. 5-7 fue su vida, porque en su última bala le falló la puntería. No pregunten los motivos de llevar este secreto, hoy lo sienten mis amigos, tal vez no era mi momento, tuve que pasar en la raya. Voy a seguir siempre en uno, nos vemos mi compa tata, si no estamos pero uno.